Entonces por eso yo considero que el tenis mexicano, si hoy hay muy buena materia prima, si hoy más gente está jugando tenis, como decía José Carlos, más niños, es cuestión de tiempo para que realmente pueda seguir saliendo jugadoras y cosechar frutos como lo estamos haciendo hoy en día con Renato Sarasúa. ¿Qué opinas de esa supuesta rivalidad que hay entre el pádel y el tenis? Y para hablar un poquito en contexto de Latinoamérica, realmente torneos de categoría 250 o superior solo son cuatro. Es Bogotá, Mérida, nosotros, Guadalajara y Monterrey. Entonces realmente es un evento muy importante para la ciudad de Mérida. Somos muy afortunados de tener un evento de esta magnitud. Sí, claro, como comentas, el evento se televisa a través de ESPN en Latinoamérica. Sin embargo, resaltar que es un evento que a través de todas las televisoras que les vendemos los derechos a nivel mundial, llegamos a más de 15 millones de espectadores a nivel mundial y en más de 145 mercados. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Tanto Show. Miren esta belleza, este paisaje, nos entusiasma muchísimo porque hay lugares así en Yucatán y qué bueno que otras personas de fuera de nuestro estado lo hayan visto y que hoy podamos tener un programa muy especial, un programa deportivo. porque sabrán ustedes que estamos a unos cuantos días de que Mérida sea sede nuevamente de un torneo de gran categoría en el tenis. Y hoy pues vamos a tener la oportunidad de conversar con el director del Country Club, con el contador José Carlos Guzmán y también vamos a tener la oportunidad de conversar con el director de este torneo, Gustavo Santoscoy García y me da muchísimo gusto que los dos hayan aceptado esta entrevista. Así que bueno, vamos a comenzar, si te parece Gustavo, platícanos cómo surge la idea de Mérida como sede de este torneo. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme a Sin Tanto Show. Estamos muy contentos de estar aquí, muy contentos en general de estar en Mérida, que ha sido, realmente nos han abierto las manos en todo sentido, desde el Yucatán Country Club hasta la gobernación, presidencia municipal, han estado con nosotros apoyándonos en todo este proceso. Pues mira, creo que al principio cuando nosotros decidimos salir de Guadalajara y mover un torneo, un torneo WTA 250, que teníamos la oportunidad de llevarlo a otro lugar en México, nosotros como equipo, como empresa, estamos buscando una ciudad que tuviera tres pilares importantes. Primero que nada, que fuera una ciudad turística. Para la WTA, para las jugadoras, para nosotros es importante que tenga cierta derrama turística, que tenga muchos atractivos. Número dos, estamos buscando un lugar que estuviera en crecimiento económico. En este caso, Mérida, durante los últimos años ha sido de las ciudades con más inversión del centro del país, pero también de fuera. Es una ciudad que está creciendo muchísimo. Y por otro lado, creo que lo que buscamos todos, una ciudad muy segura. Y en este caso, Mérida tiene las tres vertientes que nos permite, junto con la WTA, junto con el Yucatán Country Club, que también resaltar que las instalaciones son de primer mundo, pues nos permite tener un evento de esta magnitud aquí en Mérida. Muchas gracias. Contador, de esta segunda edición, porque esta es la segunda oportunidad que tenemos aquí de ser sede, de las cosas que tuvimos como experiencia del torneo anterior a estas, ¿qué lecciones hemos aprendido? ¿Cómo nos hemos preparado en esta ocasión? Bueno, antes que nada, agradecerte, Nero, agradecerles a los señores de Santos Coy que ahí se hayan fijado primero de Mérida y después en el Country Club. Para nosotros es motivo de gran satisfacción contar con este tipo de eventos que le dan un realce primero a nuestro estado, a nuestro ciudad y desde luego al Yucatán Country Club, que fue diseñado para albergar a este tipo de eventos, de primer mundo, de primer nivel. Y pues con este evento de la WTA, creo que estamos llegando a cumplir las aspiraciones y las metas que nos pusimos. El primer evento que se realizó, pues como todo primer evento, con algunas limitaciones, porque no sabíamos de qué se trataba, los desarrolladores o los promotores estaban también conociéndonos a nosotros, que como club y como casa club tenemos algunas limitantes, porque tenemos que beneficiar a nuestros socios primero y pues tuvimos algunos problemas allá de logística. Pero ya ahorita en este segundo evento hemos encontrado una apertura completa de los señores de Santos Coy que han venido con nosotros y con otra dinámica, con otro equipo de trabajo. Y lo mismo aquí en el Country Club, pues ya toda nuestra gente con la experiencia que tuvo del evento pasado, pues hemos mejorado, actualizado desde las instalaciones, desde la infraestructura, desde las formas de cómo operar, cómo cobrar, cómo se van a dar los patrocinadores. Pues todo esto ha hecho una mejora para el evento y estamos seguros que vamos a tener mucho éxito. Porque se le han metido muchas ganas, se le ha metido mucho profesionalismo y estamos seguros que van a venir y responder todos nuestros yucatecos, nuestros socios y tengo entendido que también de otras partes de la República y hasta de otras partes del área internacional van a estar con nosotros en este evento. Perfecto. Bueno, y si tenemos a algún parte del auditorio que no está familiarizado con la terminología WTA, 250, 500, oye, ¿qué pasa con el 1000? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se los podrías explicar, Gustavo? Sí, claro. Para explicar un poquito mejor desde la raíz, la WTA y la ATP son los organismos que llevan tanto la parte femenina del tenis a nivel profesional como la parte masculina. En este caso nosotros en Mérida tenemos un torneo WTA 250. ¿Qué significa un WTA 250 y por qué es tan importante? En el mundo hay cinco categorías. La primera es un WTA 125, un WTA 250, un WTA 500, un WTA 1000 y existen los cuatro Grand Slams, que son los torneos más importantes que para los que no conocen se juegan en Australia, Nueva York, París y Londres. Esos son los cuatro Grand Slams. Después de eso tenemos diferentes categorías de torneos donde juegan diferentes categorías de jugadoras. Sin embargo, un torneo 250 realmente es el mejor tenis del mundo. Hablamos de que vienen jugadoras desde la número 11 del mundo hasta la número 20, 30, 40, 50, dependiendo del ranking que tengan y pues realmente lo que estén buscando para sumar puntos. 250 significa que te da 250 puntos al ranking mundial. Y para hablar un poquito en contexto de Latinoamérica, realmente torneos de categoría 250 o superior solo son cuatro. Es Bogotá, Mérida, nosotros, Guadalajara y Monterrey. Entonces realmente es un evento muy importante para la ciudad de Mérida. Somos muy afortunados de tener un evento de esta magnitud. Contador Guzmán, ¿tú tienes alguna impresión del impacto que ha tenido el primer torneo y este al igual que las inversiones que ha hecho el Country Club en materia de desarrollo económico para Yucatán, de turismo? ¿En qué me puedes decir, digamos, de los beneficios que tiene nuestro Estado al albergar un torneo de esta magnitud a nivel internacional? Bueno, primeramente el torneo, el primer torneo que se realizó aquí en el Country Club creó una expectativa muy alta con los socios y con los hijos de los socios. Se dieron cuenta de que no solamente nuestra academia le podía dar cierto nivel, sino que al ver este tipo de juegos profesional, como comenta Gustavo, les creó una expectativa muy fuerte a estos niños y nuestra academia repuntaron las inscripciones y las clases que han estado y estén habiendo. Y desde luego se han visto la mejora en el juego de nuestros socios e hijos de los socios. Estamos seguros que este tipo de eventos en la primera etapa pues fue muy ampliamente publicitado a través de las cadenas internacionales de deporte y ESPN, etc. Y pues eso dio a conocer todavía más a lo que fue Mérida y al Estado de Yucatán y pues desde luego repuntar la imagen de nuestro club. Que esto para nosotros fue muy interesante pues porque se dio a conocer el Country Club en otro aspecto, ya no solamente inmobiliario, sino en un apoyo deportivo, deportivo de alto nivel. Sí, y es una atracción de recursos. Ya lo mencionó aquí el contador Guzmán, este tema de ESPN. Se va a poder ver por ESPN, pero hagámosle una invitación a las personas que viven en Yucatán y que sepan qué días son los juegos, más o menos los precios en lo que oscilan. Hazles una invitación a los yucatecos, independientemente de que lo puedan ver en televisión, ¿no? Sí, claro. Como comentas, el evento se televisa a través de ESPN en Latinoamérica. Sin embargo, resaltar que es un evento que a través de todas las televisoras que les vendemos los derechos a nivel mundial, llegamos a más de 15 millones de espectadores a nivel mundial y en más de 145 mercados. Es lo que tenemos proyectado para esta edición 2024. Así que realmente es un evento que no solo lo van a ver en Colombia, en México, lo van a ver en España, lo van a ver en Estados Unidos, lo van a ver realmente en todo el mundo, lo cual genera una expectación muy alta. Respecto al evento como tal, los datos claves, el torneo se juega del 28 de octubre al 3 de noviembre, lo que le llamamos el cuadro principal. Para los que no reconocen mucho acerca del deporte, también hay una calificación, donde vienen tenistas de menor nivel, se les da la oportunidad de jugar por un pase para entrar al cuadro principal. El famoso wheel card, que ustedes están promoviendo que sean gente de nuevas estrellas. Sí, el wild card es una invitación sin necesidad de jugar la calificación. Pero hay una calificación donde juegan 16 tenistas y califican 4 al cuadro principal. El wild card es otro tema que me gustaría platicar mucho porque hay muchas cosas muy interesantes. Pero el torneo se juega del lunes 28 de octubre al 3 de noviembre. Los precios realmente van desde los $350 hasta los $1,500, dependiendo el tipo de boleto que elijas. Y puedes comprar un solo boleto para ver todos los partidos del día, lo cual es algo espectacular. O puedes comprar tu boleto para toda la semana y aseguras tu mismo lugar durante toda la semana, lo cual también es algo muy atractivo para el público. Genial, genial. Platícame esta parte de esta promoción porque por ahí leí que entre tú y tu papá que estuvieron promoviendo que vean nuevas estrellas y que les dieron las mismas condiciones a las grandes tenistas, pero también a las futuras estrellas. Sí, en Guadalajara este año empezamos una iniciativa que se llama el Future Stars. ¿En qué consiste el Future Stars? Hicimos un torneo réplica al torneo profesional de mujeres que tenemos en Guadalajara, donde participaron las mejores 8 jugadores de la categoría 12 años y las mejores 8 jugadoras de la categoría 14 años a nivel nacional, lo cual fue algo increíble. Les dimos los mismos beneficios que tienen las jugadoras. Llegaron al mismo hotel, comían en el mismo lugar, jugaban en las mismas canchas y es una manera de poco a poco realmente impulsar el talento mexicano que tenemos y es algo que vamos a replicar ahora en Mérida en una escala menor. Para Mérida invitamos a las mejores 4 del estado de la categoría de 12 y a las mejores 4 de la categoría de 14 y que estarán jugando también nuevamente ahora en los estadios y en las canchas del Mérida Open Akron que tenemos aquí a un par de kilómetros. Qué maravilla. Oye, una de las cosas que estuve pensando sobre tal vez el aprendizaje del primer torneo de este, el tema del clima, porque no es lo mismo jugar en febrero. Nosotros somos yucatecos, pero si lo sufrimos nosotros y le decía a Gustavo que estando en la grada, yo decía, híjole, qué terrible está el sol, qué terrible está el clima. Pues ahora siendo octubre, finales de octubre, principios de noviembre, se siente una brisita mucho mejor. Desde luego, en noviembre, principios o finales de octubre, pues es una temperatura ya más tranquila, donde las jugadoras ya no se van a tener tanto desgaste. Los participantes, los espectadores también van a tener mucha mejor calidad de torneo. Pero, pues aquí los señores Santos Coy han hecho una zona de VIP, de amenities, donde pueden estar allá sentados en una mesa gozando de algunos refrescos, algunas comidas, algunas bebidas, que esto también ayuda mucho a pasarla bien, a gozar un espectáculo, no solamente un torneo de tenis, sino una convivencia que gozan todo un espectáculo, es toda una vivencia de lo que se va a vivir aquí la próxima semana. Genial, genial. Bueno, pues vamos a una pequeña pausa. Ahora regresamos, estamos platicando sobre este torneo que Yucatán va a ser sede de este torneo internacional de tenis. Quédense con nosotros. Bien, estamos de vuelta. Gustavo, ¿cuáles son los planes a futuro? Pensando en que hoy tenemos el 250 en Yucatán, pero viendo que ustedes ya tienen este roce a nivel internacional y las relaciones, ¿qué podríamos esperar en el futuro para Yucatán? Sí, es una muy buena pregunta y es una pregunta que hace todo el mundo. ¿Qué sigue para el torneo de Mérida? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo podemos crecerlo? Tomando en cuenta lo que te comentaba anteriormente, pues realmente somos afortunados de tener un torneo WTA 250. ¿Qué es lo que sigue? Realmente consolidarlo, consolidarlo con la comunidad, con la sociedad, con los empresarios locales, para que el torneo pueda crecer. Hoy en día nosotros estamos comprometidos a crecer la experiencia del consumidor dentro del torneo. Este año, José Carlos lo comentó, estamos haciendo un hospitality de muy buen nivel. Nos estamos asociando con Oliva Enoteca, que seguramente conoces el restaurante muy bien. Nos estamos asociando con ellos. Ellos van a ser el proveedor de alimentos durante toda la semana para el hospitality. Eso es una manera de dar un paso más a la excelencia de lo que se puede lograr. El siguiente paso que también estamos trabajando es un corredor gastronómico que tenga mucho más variedad de comida, meternos un poco más a la parte cultural y poco a poco que la comunidad se vaya involucrando con el evento. Que lo adopten. Que lo adopten. Como nosotros decimos, es un evento para la ciudad, es un evento para la comunidad. Hoy en día estamos iniciando pláticas con el Madison, con el Colegio Madison, con el Cumbres. ¿Cómo podemos hacer que este tipo de eventos les sirva a tus alumnos como para generar una experiencia deportiva, para generar una experiencia de motivación? Bueno, tendremos una jugadora que verá una plática al colegio, al Colegio Madison. Tendremos algunas prácticas de fotografía profesionales con los alumnos también. O sea, realmente nosotros buscamos que este evento sea un impulsor en la parte económica, en la parte turística, que la gente vea que no solo es un torneo de tenis, sino es un evento, es un happening. Y como dice mi papá, que lo ha dicho muchas veces, el torneo es como un tren. El tren lo puedes voltear a ver y lo ves pasar. El tren, ni te enteras qué pasa, o te subes al tren y ver a dónde te deja el tren. Y si nosotros sumamos al Yucatán Country Club y lo subimos al tren, subimos al gobierno, subimos a empresarios, a la comunidad, a los pequeños niños que juegan tenis, probablemente ese tren nos puede llevar muy lejos, a todos, porque a todos nos trae cosas positivas. Bueno, tú lo dijiste, si se va a ver en tantos países a través de las transmisiones televisivas, eso es una derrama económica brutal que a lo mejor no se va a ver de manera inmediata en Yucatán, pero va a haber muchísima gente que va a ver el torneo, que va a ver todo lo que es la historia de nuestro estado, nuestra gastronomía, nuestra riqueza cultural, y seguramente de ahí es que podrían ellos planear el día de mañana poder visitarnos, eso me parece muy bien. Y también coincido contigo en la parte de ir promoviendo a las nuevas estrellas, porque una persona que ya tuvo un roce, que ya estuvo en una cancha donde están jugando tenistas profesionales, es muy difícil que luego no aspire a una ambición positiva de querer seguir practicando el tenis. Yo creo que es muy bueno. ¿Y cómo crees tú que venga el futuro para el tenis en México? Hablando ya en un panorama nacional, hoy pues tenemos algunas personas, pero habría que buscar que sean muchos más tenistas hombres y mujeres. Sí, mira, yo creo que el tenis mexicano hoy en día está en un muy buen momento. Hablamos de que si consideramos tanto los eventos WTA como los torneos ATP, que ya explicamos anteriormente, México es uno de los países que más eventos tiene. Hablamos de que tenemos Guadalajara, Mérida, San Luis Potosí, Puerto Vallarta, Acapulco, Los Cabos. Así que hay mucha oferta para aquellos jóvenes que están jugando. ¿Por qué hago referencia a la oferta? Todos esos torneos ATP y WTA tienen una serie de invitaciones que utilizamos para invitar al talento local. Nosotros sabemos que ahorita se encuentra Rodrigo Pacheco en una posición donde está pasando al profesionalismo. Renata Sarazúa, quien hoy en día se está consolidando dentro del profesionalismo, dentro de las mejores 100 jugadoras del mundo, Renata Sarazúa obtuvo 12 invitaciones de nuestra organización y podemos ver el fruto que está generando todas esas invitaciones. Entonces, por eso yo considero que el tenis mexicano, si hoy hay muy buena materia prima, si hoy más gente está jugando tenis, como decía José Carlos, más niños, es cuestión de tiempo para que realmente pueda seguir saliendo jugadoras y cosechar frutos como lo estamos haciendo hoy en día con Renata Sarazúa. ¿Y Renata estará acompañándonos en el torneo? Sí, Renata estará acompañándonos en el torneo aquí en Mérida. Creo que el ejemplo de Renata es algo espectacular. Es una jugadora que por primera vez no necesita una invitación. Viene al cuadro principal estando en el número 7-1 del ranking mundial. Y cabe resaltar que todas las personas que vengan a este evento, todas podrían ver historia, porque Renata Sarazúa si tiene una buena participación, es decir, si llega a semifinales, finales o incluso gana el torneo, se podría meter dentro de las mejores 50 raquetas del mundo. ¡Qué maravilla! Que sería algo histórico que no vemos desde Angélica Gabaldón hace 20, 25 años. ¡Qué maravilla! Ojalá sirva esto para una plataforma, para ella y para otros deportistas. ¿Qué otras tenistas, raquetas así llamativas están ya confirmadas? Sí, realmente es una lista muy completa. Cuando hablamos de las jugadoras que vienen a participar en este tipo de eventos, todas son unas superestrellas del mundo. Hay 14 jugadoras que están dentro de las mejores 100 tenistas del mundo. Para resaltar un par, ya platicamos de Renata Sarazúa, pero me gustaría resaltar la presencia de Nadia Podoroska, una jugadora argentina que hizo semifinales de Roland Garros hace un par de años. Tatiana María, una alemana que también hizo semifinales, pero de Wimbledon hace dos años exactamente. Hablamos de jugadoras españolas como Sara Sorribes, que ganó un torneo WTA 250 en Guadalajara. Hablamos de tenistas italianas, en este caso, como es el caso de Elisabetta Cochareto, que algunos de los que estuvieron aquí el año pasado, realmente se dieron cuenta que Elisabetta encajó de manera muy positiva con el público. Hablamos de Dona Vekic, una jugadora croata que viene a hacer historia logrando una medalla de plata en los Juegos Olímpicos. Así es, la que acaba de tener medalla de plata en los Juegos Olímpicos. Es una jugadora croata que está en el mejor momento de su carrera, dentro de las mejores 18 jugadoras del mundo. Y hablando de Juegos Olímpicos, antes de que se me olvide, también Sara Sorribes Tormo, la española que acabo de mencionar, hizo medalla de bronce en la modalidad de dobles. Así que tendremos a dos medallistas de París 2024. Es una oportunidad excelente para que el público pueda disfrutar realmente de las mejores tenistas del mundo. Y bueno, creo que es importante que la gente sepa lo complicado que a veces es que coincidan las agendas de todas ellas en este punto. Así que les felicito por esa organización. Contador, ¿cómo ha sentido la reacción de los yucatecos, la reacción de los medios de comunicación con respecto a este torneo? Muy bien, con mucha expectativa, con muchas ganas, deseos de participar ya y de venir a gozar este tipo de eventos aquí en el Yucatán Country Club, que los vamos a esperar con los brazos abiertos. Y como buen desarrollo que vino para quedarse, pues estamos siempre promoviendo este tipo de eventos serios que le dan beneficio primero a nuestra ciudad, a nuestro estado, a nuestro país y desde luego al Yucatán Country Club. Bueno, y ustedes han hecho igual mucha promoción en torneos de golf, por ejemplo. Estamos viendo unas instalaciones que son de las mejores que hay en el mundo. ¿Por qué no me platicas un poco de esa parte que también ha hecho el Country Club? En un inicio el Yucatán Country Club era sede de un torneo que se llamaba de profesionales y también de los nuevos jugadores que estaban saliendo ya al mundo profesional. Aquí estuvimos 7, 8 años promoviendo ese tipo de eventos, lo cual hizo que nuestros socios, que nuestros jugadores crearan un nuevo estilo de juego. Anteriormente el golf, pues podíamos decirle que era un juego llanero y pues nosotros tratamos de llevarlo de acuerdo a las normas establecidas por los diferentes organismos mundiales de Estados Unidos y pues lo hemos logrado y lo hemos mantenido. Llevamos más de 13 años ofreciendo unas instalaciones, como tú bien comentas, de primer nivel, con un staff muy bien entrenado para poder lograr este tipo de juegos y estamos abiertos a que cualquier independencia o que cualquier empresa o cualquier promotor pueda venir al Yucatán Country Club a establecer algún tipo de torneos y que siempre va a encontrar nuestras mejores instalaciones y nuestros brazos abiertos para que se pueda jugar un buen golf acá. Así es. Bueno, pues quédense con nosotros, vamos a hacer una pequeña pausa. Ya nos lo dijo Gustavo, tenemos que adoptar este torneo, tenemos que hacerlo nuestro, tenemos que participar. Pues bueno, son personas que nos miraron desde fuera, vinieron a instalarse aquí a Yucatán y ahora es nuestra labor hacer que se queden y que el día de mañana podamos ir aspirando a categorías más elevadas del tenis. Así que hacemos una pausa y quédense con nosotros. Para todos los que ya se quedaron hasta este punto en la entrevista, ahí les va una sorpresa, una gestión que hicimos aquí con Gustavo. ¿Por qué no les platicas, Gustavo? Pues mira, todos los que estén siguiendo a Sin Tanto Show aquí con Erio, vamos a rifar un par de boletos para la inauguración del torneo en palco. ¡Ah, buena! En palco y además, ya que hablamos de las grandes tenistas que van a estar acá con nosotros, ¿por qué no vamos a regalar una raqueta firmada de Ayla Tomlanovic, la jugadora australiana? Así que vamos a hacer una dinámica entre nosotros para que se puedan llevar una raqueta firmada de Ayla Tomlanovic y dos pases dobles para la inauguración el lunes 28 de octubre en punto de las 5 de la tarde. Genial, pues ahí está, ahí está la invitación. Oye, Gustavo, platícame, este, alguna anécdota, me quiero imaginar que con toda esta experiencia me decían que desde los 19 años, por azares del destino, como que tu papá te fleta por allá con una persona que era joven cuando él empezaba a hacer estas gestiones con la WTA y que era una persona joven y que dijo, pues ahí le voy a poner un joven y además tu inglés es más fluido, entonces te sentó y ya de ahí para el real. Cuéntame alguna anécdota de todas estas que debes de haber acumulado en estos años. Mira, yo creo que realmente historias tengo muchas, ahora sí que en tema de operación de eventos, en temas personales también, creo que cuando eres joven es todavía más difícil. En mi primer salida como director de torneo fuimos a unas conferencias en Charleston. Yo era el más joven, y te estoy hablando, por 20, 25 años. Y bueno, al principio creo que cuesta un poco adaptarte a la situación, pero me considero una persona muy amigable, me gusta la relación pública y terminé llevando muy buena relación con todos. Terminamos las juntas de directores de torneos en Charleston en Estados Unidos y dicen, bueno, ahora que ya terminamos vamos a un bar. Yo de 20 años, y yo dije, vamos a un bar. Yo estoy acostumbrado en México, que ya tenía una vida un poco más social, salía de fiesta y todo, a barecitos, y yo dije, pues vamos a un bar. Y llegamos al primer bar, éramos como 16 personas. Y entran todos y me dejan al final, y que no me dejan pasar. Y me decía, oye, no les quería decir, pero yo tengo 20, todavía no tengo 21. No te preocupes, salen todos y vamos al siguiente bar. Y en el siguiente bar se quedaron unos, no me dejaron pasar, y como en el quinto bar me dejan pasar, no me pidieron ID, me metí entre la bola. Pero entre esa historia y otras, hablando un poquito más a tema de operación de torneos, creo que una historia muy bonita, muy buena, muy divertida en ese momento, fue cuando teníamos las finales de la WTA en el 2021, en Guadalajara. El 2021 fue pospandemia, terminando pandemia, teníamos un aforo limitado al 70%, las jugadoras que venían se tenían que cuidar, tenían que tomar pruebas de PCR para evitar cualquier contagio. Seguíamos en un tema pospandemia. Las WTA Finals es un evento que, uno de los torneos más importantes del año. Por supuesto. Además de los cuatro Grand Slams, y es un evento que repartía en ese momento seis millones de dólares al premio. Válgame Dios. Realmente era una cantidad muy fuerte y muy importante para las tenistas. Pero bueno, la historia inicia con que yo llego a la oficina normal y llega la gente de Garbine Mugruza, Mugruza, una tenista española que se retiró hace un par de años, que fue número uno del mundo, ganó Wimbledon, y llega diciéndome que le duele mucho la cabeza y que necesita que le hagamos una prueba PCR. Nadie podía saberlo. Había medios en la cancha, se salió del entrenamiento porque le dolía la cabeza. Entonces le teníamos que hacer una prueba sin que nadie se enterara, porque si alguien se enteraba, se iba a correr la voz por todos lados. Bueno, el punto es que estoy con el doctor, Juan, su agente, que le mandamos un saludo, si alguna vez lo escucha, Juan Acuña, y yo, esperando la que salga de la cancha, ya con la prueba PCR se la di, vamos a meter ahí en un huequito para ver que saliera, y en eso no veo a mi papá que llega con Garbine, y que le traía un regalo de no sé dónde, y le da un abrazote, y yo por atrás decía, el COVID, le va a pegar el COVID, ¿qué vamos a hacer con Garbine enferma? Y con mi papá, ¿no? Bueno, al final de cuentas resulta que salió negativa. Ah, qué bueno. Lo único que tenía Garbine es que un día antes se había ido a tequila, y se puso una fiesta en tequila, y a nadie se le ocurrió decir que también había ido a tequila, no hubiera sido otra historia diferente. Pero ese tipo de historias pasan, y creo que de ser, de que hubiera sido positivo la prueba de COVID, pues bueno, hubiera sido otra historia. Ahora te ríes, pero en el momento la preocupación es mucha, y así hay muchas historias en este mundo de los eventos. Oye, bueno, y platícame, estamos fuera del aire, hablando de la polémica del pádel y el tenis, a ti te gustan los dos deportes, practicas el pádel igual, ¿qué opinas de esa supuesta rivalidad que hay entre el pádel y el tenis? Mira, creo que, por lo menos en mi experiencia, que también ya hicimos un torneo de pádel hace un par de años. A nivel mundial, ¿no? También lo llevaste a Guadalajara, ¿no? Hicimos un torneo de pádel APT, los mejores jugadores de APT, los mejores ocho parejas que estaban en ese momento. Creo que el pádel y el tenis son dos productos muy diferentes. Y creo que uno no puede vivir sin el otro. El tenis es un deporte muy elegante, es un deporte difícil de jugar. Muy técnico. El pádel es un deporte más creativo, es más fácil de jugar, pero sin uno no hay otro. Yo creo que más allá de que sean competencia, creo que se complementan muy bien, porque el tenis puede aprender de lo que tiene el pádel, de cierta manera, y el pádel está tomando la estructura que tiene el tenis a nivel internacional, en circuitos, en torneos, en televisión, en datos e información. Y por otro lado, el tenis sí está optando por diferentes reglas y diferentes condiciones que hagan el tenis un poco más ameno, un poco más fácil. Que algo iban a hacer ustedes con un nuevo torneo donde puedas hablar y te puedas mover durante el juego, ¿no? Sí, aprovechando, eso es un gran tema, es un tema que nos hace muchísima ilusión. Del 14 al 16 de febrero, vamos a llevar un torneo que se llama el UTS. Es un torneo que inició Patrick Moratoglu, un gran entrenador de tenis, un gran empresario de tenis, que tiene todas las academias, fue el entrenador de Serena Williams. Serena Williams, ¿ustedes lo recuerdan? Y hace tres años inició un concepto del tenis, que es el UTS. Es un formato que se juega más rápido, es un formato donde son menos jugadores, juegan ocho jugadores, juegan partidos de 45 minutos, lo cual es muy rápido, muy vivido, muy emocionante, y la calidad de jugadores que tendremos en Guadalajara, por lo menos para esta edición, son espectaculares. El estadaliano, ¿no? Hablamos de Nick Irios, que es el villano del tenis, hablamos de Casper Ruth, oye, genial. Hablamos de Shapovalov, hablamos de Koboli, un jugador que está dentro de los mejores 30 jugadores del mundo, un nivel de tenis muy alto, una bolsa de premios de casi 1.8 millones de dólares entre ocho jugadores, así que realmente la competencia es muy extensa, es muy fuerte, y por otro lado, como comentas, es una fiesta del tenis. Que eso lo permite el pádel, digamos, el pádel es más social, y en el tenis va a estar más relajado con este formato, ¿no? Van a poder hablar la gente y apoyar a su jugador, no les van a pedir que se callen. Sí, esto es un formato realmente muy innovador, donde te voy a ser súper honesto, Anerio. Yo dudaba del proyecto. Sí, yo dudaba del proyecto. Tú lo venías así, conge. A mí me daba miedo, pero tuvimos la oportunidad de estar en el evento que hicieron en Nueva York. Es un evento que se jugó el año pasado en Nueva York, Oslo, Frankfurt, Londres. Por primera vez se viene en Latinoamérica, y nosotros como gente de tenis, de toda la vida, involucrados en un evento, la emoción y la destreza que nos demostró ese evento, no lo habíamos vivido nunca en la vida. ¿Qué veras? Los jugadores, el ambiente, el público, realmente es algo que nunca habíamos vivido. Salimos del proyecto y dijimos, nunca habíamos vivido tanta emoción en un partido de tenis como la que vivimos esa vez en Nueva York. Qué maravilla. Pues habrá que estar pendientes también de este formato. Pues Gustavo, hemos llegado al final del programa. Te quiero agradecer tu tiempo. Sé que, pues faltando realmente horas para que comience el torneo, el torneo, debes de tener tu agenda súper complicada y sin embargo te diste el tiempo para compartirlo un momentito con nosotros. Así que te agradezco muchísimo. Si te parece, si alguien quiere más información, vamos a poner las redes sociales del torneo en la pantalla para que puedan buscarlo. Y algún comentario final, algo como te sentiste con la entrevista. Encantado, encantado de estar aquí. Te he seguido, he visto lo que haces y pues ahora sí que es pura estrella y me toca estar aquí con ustedes. Encantado. Y bueno, nuevamente decirle al público a todo el sureste del país, principalmente que es un evento que no se pueden perder. Es un evento que solo tienes cuatro en Latinoamérica, vienen las mejores tenistas del mundo y es una excelente oportunidad no solo de venir a ver tenis, sino también realmente vivir un evento social, un evento cultural, un evento donde todo está sucediendo dentro de un complejo de tenis. La excusa es el tenis para una gran fiesta. Claro. En una semana. Y bueno, me decías también que el Family Day es una opción también para venir desde el sábado. Desde este sábado. Sí, claro, para las calificaciones, para el día 26 y 27, 28 y 29, tenemos una promoción muy interesante, donde por cada adulto pueden entrar dos niños gratis. A esto le llamamos el Family Day. Creo que este tipo de eventos lo hacen las familias, los niños, los padres de familia, y por eso para nosotros es muy importante promover este tipo de activaciones. Pues qué bueno, te felicito, me da muchísimo gusto que hayas seleccionado Mérida como sede de este torneo. Te pedimos que sigas pendiente de nosotros. ¿Quién quita que, ya tienes mes y medio viviendo acá, quién quita que un día tengamos aquí radicando ya en esta ciudad? Yo lo que le digo a mi papá, le digo a mi mamá, le digo, oye, en ningún lugar disfruto tanto como estar aquí en Mérida. Qué bueno. Realmente lo disfruto mucho, y me quedan tres semanas aquí, así que a disfrutarlo al máximo. Pues te agradezco muchísimo tu tiempo, y a todos ustedes igual, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio. Así lo vieron, Gustavo, platicando con nosotros de este torneo, sin tanto show. Muchas gracias, nos vemos para la próxima. Sin Tanto Show, con Neryo Torres. Una producción de Península TV.